El mejor despedido Como buenos amigos Ya que no fue posible Entendernos tú y yo Sin rencores ni agredidos Yo te extiendo mi mano Al saber que quedamos Como amigos los dos Y quisiera marcharme Limpio de toda culpa Sin que el remor pimienta Me torturé mañana Dame pues alegría Al saber que conformé Al saber que quedamos Como amigos los dos Y quisiera marcharme Limpio de toda culpa Sin que el remor pimienta Me torturé mañana Dame pues alegría Al saber que conformé Al saber que quedamos Como amigos los dos Música 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 Música